Amigos, les cuento que en la pasada edición del Festival de Cine que año con año se celebra en Guadalajara, o sea, hace casi un año de todo esto, tuve la oportunidad de ver uno de los títulos más esperados del evento. Es una linda película, de verdad, a pesar de que tiene una parte de denuncia muy clara, pero finalmente yo la siento muy lúdica y creo que es un homenaje a la vocación del actor también. Y muchísimas gracias porque nos acompaña Rafael Ernesto Hernández y mi querida Fátima Molina. Bienvenidos a 24. Gracias. Me parece que es muy valiente la apuesta que hace Álvaro porque desde mi punto de vista toma dos líneas argumentales. Una es el actor sin trabajo y buscando la gran oportunidad y el otro finalmente es hacer una denuncia sobre la explotación que hay de mucha, mucha, mucha gente que no tiene un trabajo, podemos decirle, legítimo, visto ante la ley. ¿Ustedes cómo leen, Marioneta? Justo hay como muchas historias dentro de esta historia, ¿no? Y una que tú dices es como ese tributo a los actores y otra es también donde estamos tocando el tema de toda esta mafia de gente que pide dinero. Nosotros lo abordamos mucho más desde el metro, todo este mundo que hay debajo del metro, de gente trabajando, pero que tiene que responder ese dinero a alguien que está arriba de ellos, ¿no? Es una empresa finalmente, ¿no? Exactamente. Y que es una realidad en México que vivimos día a día y que nos acompaña desde, al menos yo, desde que nací. Sé que hay alguien pidiendo dinero en cada esquina o en el metro o donde sea. Y siempre tienes la duda y siempre te preguntas, ¿es para ellos ese dinero o es para alguien más? Obviamente ya no pueden ustedes ver de la misma manera a la gente que está en la calle pidiendo dinero después de haber hecho esta película, ¿no? Porque supongo que hubo un trabajo de investigación o el mismo director les presentó algunos casos reales, ¿no? Sí, realmente es un sentimiento como contradictorio porque de alguna forma sabes que esa gente, bueno, son personas, ¿no? Uno le pasa por al lado y dice, no, un mendigo o el que pide dinero, pero finalmente también crea una empatía rara con esa gente porque esa gente también son víctimas de una persona por encima de ellos, ¿no? Que se aprovecha de esa situación. Entonces, obviamente uno no sabe si sí o no. Y que justo eso que menciona Rafa es algo que queremos también tocar en esta película, la empatía hacia las personas, que sabemos realmente que muchos de ellos no, pues reportan ese dinero o no es para ellos y que es algún tipo de mafia, pero a la vez también compadece su situación. No dejan de ser personas. Exacto, son personas. Exactamente. Y que sabes que muchos de ellos no tienen otra oportunidad y ya naces en ese mundo y no hay cómo salir. Es tocar la empatía. Y no solo es ese tema, sino a cualquier tipo de persona en una situación en la que se encuentre. Esta película también aborda una situación que se ha tratado muchas veces en el cine y en el teatro también, en la ficción. Es probablemente un actor su mejor papel no lo hace en el escenario creando una ficción, sino lo hace en la vida real. Y eso también es muy bello, ¿sabes? A lo mejor tu gran rol lo tienes que hacer en la vida, no en la vida real, no en un escenario o en un set. Totalmente, porque finalmente somos los protagonistas de nuestra historia. Exacto. Y uno cree siempre que a lo mejor, ¿cómo lo llamas tú? El mejor papel de tu vida lo estás esperando siempre. Uno como actor siempre está esperando como el mejor proyecto. Y si ya hiciste un gran proyecto, ahora quiero uno nuevo más. Y no te das cuenta que la verdadera historia está en la vida real, como lo dices. Y no solamente yo, cualquiera está viviendo su protagónico en cualquier etapa de su vida. Me parece extraordinario que se retrate este mundo subterráneo de cierta forma. Creo que México es un país, y sobre todo la Ciudad de México, que tiene muchas áreas, o ya sea desde las colonias o diferentes delegaciones, que tienen una identidad muy propia. ¿Ustedes creen que en el cine mexicano particularmente haga falta esa exploración un poquito más minuciosa de la ciudad? Pues es que depende del tipo de película que veas, porque creo que en alguna etapa del cine siempre decían se retrata solamente... Lo imaginado, ¿no? Exacto, lo marginado. Y ahora, de un tiempo para acá, solo estamos viendo las colonias de clase alta. Creo que tiene mucho que ver el tipo de película, pero sí es como una pregunta más personal. Claro que me gustaría ver todo tipo de gama de colonias y de situaciones y de realidades. Pero pues cada película te va a presentar una historia y un espacio así de la historia que realmente está en contacto. Exacto, en dos horas. Antes de terminar, ahí te va. Rafael, ¿hay algún aspecto biográfico del personaje contigo, más allá de que son actores? Sí, sí, totalmente. O sea, en algún momento yo me aventuré también a la Ciudad de México persiguiendo un sueño. Nadie me garantizó absolutamente nada. Llegué y me di cuenta de que no era tan fácil lograr mi propósito y entonces tuve que empezar como a picar piedrecita. Ya hablas como chilango. Pues sí, ya soy cubano chilango. Ya estás del otro lado, exacto. Y entonces, pues sí, entre Ernesto y yo tenemos muchísimo que ver. De hecho, el gran reto para interpretar este personaje fue justo marcar la línea donde terminaba Rafael Ernesto y empezaba el personaje de Ernesto. Sí, fue así, ¿no? Pues por eso son actores y por eso les pagan. Oye, Fátima, hermosa película, sueño en otro idioma. De verdad, yo creo que es una película que se quedó en el inconsciente colectivo de todos nosotros y son de estos títulos que vamos a revisitar tiempo al tiempo y no van a perder vigencia. Es mi punto de vista de esta película, hermosa. Y tu trabajo es espléndido. Muchas gracias. Y antes de que se vayan, les queremos pedir si nos pueden firmar el póster de marioneta. Yo siento que podría ser una de las cubanas. ¿Cuál le tienes más cariño? Ciudad en Rojo. Ciudad en Rojo. Les pasó el plumor. Me da la impresión que esta te salió mejor. Ah.